Cerca de las 7 y 25 de la mañana, en plena hora pico, el cuerpo de bomberos recibió la alerta. Una columna de humo proveniente de varios negocios ubicados en la primera calle Poniente y 13 avenida Norte. Los materiales de la estructura, madera y lámina, hacían más difícil sofocar las llamas. Y mientras los bomberos hacían lo suyo, los residentes de las casas vecinas sacaban sus pertenencias, para evitar que fueran destruidas por el fuego. Después de un poco más de 25 minutos, el incendio fue controlado. La causa no la podemos determinar, la estamos investigando. Y pues nosotros fuimos alertados aproximadamente a las 7.25 y a las 8 pues ya tenemos el incendio controlado. Donde se cree que se generó el incendio, funcionaba una cervecería y un billar, llamado La Bola de Oro. Según sus sueños, perdieron miles de dólares con el siniestro. Freezers, rocola, plasma, todo. ¿Cuántos años de tener su negocio? 13 años. Claro. Pillar y cervecería. ¿De cuánto hacer de día lo que se ha consumido? Como de 40 mil a 50 mil dólares. Mientras medios de comunicación daban cobertura a esta emergencia, desafortunadamente, dos de nuestros compañeros, Fidel Tolosa y Huarte Rivera, resultaron lesionados. El compañero de Teledo, Fidel Tolosa, quien fue atropellado sobre la tercera calle Poniente y lo que es la 11 avenida Norte, por una motocicleta. Según el periodista Fidel Tolosa, el motociclista se conducía a excesiva velocidad y no atendió las sirenas de emergencia de los bomberos. Iba alguien rápido y estaban estacionados todos los carros, estaban parados prácticamente. Y ahí fue cuando pasó en medio de él, irresponsablemente, y a tener una velocidad excesiva. No se pudo detener y ahí estaba el impacto en esta parte. También durante la cobertura de este incendio se accidentó el camarógrafo de Noticias Cuatro Visión, Walter Rivera, luego de que se desplomara sobre él parte de una de las estructuras quemadas. Está siendo atendido de su herida en la cabeza. Es lamentable que esto suceda, pero son condiciones de trabajo. A veces no se puede controlar todo, un accidente, pero gracias a Dios hay estabilidad en su salud. Se nos ha informado que la salud de nuestros compañeros heridos es estable. Les deseamos una pronta recuperación. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, José Alex Pineda.